Continuamos con el doctor Enzo Ruiz. Bueno, ahorita hablábamos con respecto a la diabetes, las secuelas que puede traer el mal cuidado. ¿Qué pasa con el glaucoma? Eso es otro tema importante. La segunda causa de ciegos en el mundo. Bien. Junto con la diabetes son los dos principales causales de ceguera. Es una enfermedad que no da síntomas, eso es importante saberlo, no da síntomas de ningún tipo, una enfermedad totalmente silente, que el paciente puede llegar directamente a quedarse ciego sin haber sentido absolutamente nada. Nada, directamente, un día te despertás y no ves. Un día te levantás, cerrás un ojo y decís, no veo, todo negro y directamente no tiene solución. ¿No hay indicios como que vas viendo menos en algún momento, ves algunos puntitos negros, nada? Nada de nada. La diabetes por ahí, como hablábamos recién, sí avisa, te hace ver borroso, te genera una visión nublada. En cambio, con el glaucoma, no. El glaucoma, la parte más importante es que genéticamente se transmite mucho. Entonces, si el abuelo tenía, si la mamá tenía, bueno, todas las personas, por ahí mayores de 40 años... Es más propenso a tenerlo. A tenerlo, entonces hay que estudiarlo. Y es muy sencillo. O sea, en una consulta oftalmológica, con un fondo de ojo, con un estudio que es un campo visual o una tomografía del nervio óptico, suficiente por año, por año es suficiente para detectarla. Ahora, también en el consultorio se toma la presión ocular. Bien. Si nosotros logramos tener la presión ocular normal, sabemos que ese paciente no va a tener problema. Ahora, si la presión ocular está elevada, bueno, es un llamado de atención. Se lo controla con estos estudios complementarios sencillos y automáticamente la detectamos y lo solucionamos con gotitas. Con gotitas. Muy fácil. Una vez que se detecta, con gotitas solamente. Esa es la ventaja con respecto a la diabetes. La diabetes, hablábamos de que los tratamientos son carísimos. Exactamente. Que tienen cirugías. Bueno, el glaucoma hoy en día el 80% lo solucionamos con gotas y un láser. Bien. Una gota que me pongo a la mañana, en cada ojo, una gota a la noche y se acabó. Ese paciente tiene su vista toda la vida. Está garantizada que la visión va a estar. Casos excepcionales, pacientes con algunas otras enfermedades, un diabético descompensado, corticoides, que hace que sea un poco más complejo y requieran cirugía. Sí. Pero hoy en día estamos operando uno o dos pacientes por mes con suerte de glaucoma. Y tenemos 50. Bien. O sea, las relaciones son muy simples para solucionarlo. Bien. Doc, ¿y esto es glaucoma? ¿Puede aparecer a cualquier edad? Puede aparecer a cualquier edad. Hay glaucomas en los bebés cuando nacen, el congénito. Hay glaucoma en gente joven. La mayoría, el grupo etario del glaucoma es mayor de 40 a 45 años. O sea, en pacientes sin ninguna enfermedad, sanos como nosotros, bueno, podemos empezar a tener glaucoma, es como también detectamos la presión arterial. Claro. De golpes nunca tuvimos nada y ahora tenemos. Bueno, pasa lo mismo. Por eso se les recomienda el control completo del glaucoma una vez al año en mayores de 40. Bien. Más allá que todo paciente que entra al consultorio se le toma la presión ocular. Bien. Por ahí a los chicos no, porque no se puede, o ante una sospecha hay que hacerlo bajo anestesia. Bien. Pero en un paciente mayor de 15, 17 años ya se lo puede tomar en el consultorio. Bien. Ya es fácil detectarlo. Y uno puede ir de repente y decir, doctor, yo quiero que me hagas los controles para ver si no tengo glaucoma y demás. ¿Cualquier paciente puede ir a tu consultorio? Forma parte de la rutina nuestra. Bien. O sea, un paciente que va a hacerse un anteojo al consultorio o va por alguna otra causa, siempre se le toma la presión, siempre se le habla, siempre se le mira el nervio óptico. Bien. Si uno encuentra, hace un screening, si uno encuentra algún elemento que llame la atención, bueno, profundiza con los estudios más complejos. Bien. Pero si en el interrogatorio un paciente va por un anteojo y tiene el abuelo, le preguntamos, mi abuelo tiene glaucoma, se quedó ciego de un ojo, mamá tiene glaucoma, bueno, ese paciente sí o sí se lo estudia completo. Bien. Pero prácticamente a todos los pacientes una vez al año se los estudia para glaucoma. Bien. Seguimos hablando de esto, Doc, ¿te parece? Vamos a seguir hablando con el doctor. Es momento de presentar a nuestra querida Cecilia Guillot con esta técnica, stencil y pincel seco. Está espectacular, espectacular todo lo que se puede hacer. Vamos a ver. Buenas tardes, Susi. Aquí estamos en el bloque de arte de Para Toda Mujer. En esta oportunidad voy a enseñar una técnica muy sencilla que no requiere de mucha habilidad ni de mucho conocimiento. Es una técnica de pincel seco que aquí sería la parte finalizada donde hemos realizado un envejecido con pintura, ya no con cera y betún como hemos mostrado en el programa anterior, sino que en este caso es solamente con cera y con pintura. Tenemos aquí en esta madera aplicado ya pintura blanca que puede ser látex, puede ser pintura sintética o cualquier pintura al agua blanca, acrílico también. Después se ha hecho a mano alzada un diseño de una flor. Al darle una base blanca de pintura queda todo unificado, no resalta la flor. Entonces esta técnica que requiere muy poquita pintura y pincel seco, no se moja el pincel seco, no se moja el pincel con agua ni ningún diluyente. Vamos a ir marcando el dibujo, que es lo que he realizado aquí para resaltar todas las figuras en relieve. Entonces, ya tenía un poquito de pintura, resaltamos la textura, le vamos dando un poquito de vida. En este caso, este tipo de trabajo también puede ser levantado y colocado con platas y oros en foil, que es un papel metalizado con el que trabajamos mucho en mi taller. Entonces, vamos logrando resaltar la flor. Mojamos el pincel con un poquito de pintura. En este caso estoy usando hidroesmalte. Es una pintura al agua, pero de un poder cubriente muy bueno y de muy buen rendimiento. Estoy con mi querida alumna Inés, que hoy nos acompaña. Va a hacer una demostración de un esténcil con enduido, que es lo que logramos los efectos en relieve. Entonces, vamos dándole mayor sombra donde nosotros queremos y menor cantidad de pintura donde queremos que quede más difuso. Es una técnica hermosa. Descargamos el pincel, colocamos en sus contornos. Después, por supuesto, se puede poner plata, oro, cobre. Aquí hemos realizado con cobre y con plata. Detalles que resaltan y queda mucho más lindo, original y con un toque diferente el trabajo. Las pinceladas son en diferentes sentidos, no solamente todas para un mismo lado. Y ahí estamos logrando esta técnica que mostramos aquí. Estos trabajos están acompañados con trabajos en aluminio. Ese es un repujado en aluminio, imitación de aluminio, porque estos tienen los mismos detalles. Entonces, hemos realizado un composé. Ahora, mi alumna Inés va a realizar un estarsido o esténcil con relieve, como está mostrando aquí este trabajo, todo en relieve. Inés, por favor, trae la bandeja. Aquí tenemos una bandeja en combinación de aluminio, cuero negro. Y le vamos a hacer un esténcil en relieve con margaritas, como para darle un detalle diferente. El relieve es muy pequeño, para que después se pueda colocar un vidrio o pueda ser plastificada. Inés utiliza una espátula, colócalo nomás, por favor. Utiliza una espátula fina, cada uno se amolda a lo que le sea más fácil. Y se va marcando el diseño. Inés es alumna de mi taller de orientación para la joven, donde se dicta el curso de pintura artística y decorativa, con título habilitante, con duración de dos años. Y estas alumnas que presento en los últimos programas son alumnas donde seguirán perfeccionándose en mi taller particular, que funciona en el mismo instituto, pero en otro horario. Así que seguirán aprendiendo cosas y estando en mi taller. Como verán, está finalizado el esténcil, algo muy sencillo y que queda tan lindo. El trabajo también de pincel seco. Gracias Inés por participar, por ayudarme. Así que bueno, gracias Susi. Nos vemos en la próxima mostrando algo de mi taller en Para Todo Mujer. ¡Qué grande! Cecilia Guillot, le mandamos un beso muy, pero muy grande a ella, a Tedes Ferrari, a todas las chicas, un beso enorme. Atención, Katia Castro dice, más vale prevenir que lamentar, totalmente de acuerdo. Francesco Giovanni, que nos está viendo con todos los compañeros desde la estación, le mandamos un beso a Francesco. Bien tano, Francesco. Iris Sili, que dice, bueno, que hay que hacerse todos los controles. María Elina del Juárez, un beso grande, grande para vos también. Bueno, un placer que estés viendo el programa. Bueno, son muchos los saludos que tenemos a través del Facebook de Teleimagen Codificada. Doc, seguimos hablando acerca de esto, de lo que tiene que ver con el glaucoma, con el tema de la prevención. Hay una campaña muy importante que se va a realizar mañana, por esto que es el Día Mundial de la Diabetes, que fue el 14 de noviembre. Exactamente. En este mes, el mes de la diabetes, todos los años desde el Consejo Argentino de Oftalmología y de la Sociedad Santeriana de Oftalmología, se hace un día, va a ser mañana, es un control gratuito en todas las clínicas, en los consultorios, en la parte pública y privada, en los cuales los pacientes pueden ir diabéticos o no, a hacerse un fondo de ojos sin cargo gratuitamente. Y de esa manera ya vamos a empezar a detectar, a hacer un screening de una retinopatía diabética o no. Bien. Entonces, están invitados a todos a participar, a acercarse a los consultorios, a las secretarias en todos los consultorios, en los hospitales o en la parte privada, a avisarles que van por el tema de la diabetes, que quieren un control. Automáticamente se le va a colocar unas gotitas, preferentemente acompañados, sobre todo si son gente de edad. Bien. Porque van a ver nublado 3, 4 horas y en ese momento haremos un fondo de ojo, miraremos su retina, se asocia a esto junto con un cuestionario que tenemos y demás como para dar ese paso del control. Bien, tanto en la parte pública como en la parte privada. Exactamente, en el hospital también están abiertas las puertas para que mañana el paciente que vaya no puede necesitar más que ir a un control y decir, vengo por la campaña de diabetes y automáticamente se le hará el fondo de ojo. Esa campaña se realiza en todos los años, Doc, ¿no? Todos los años, en el mes de la diabetes, siempre hay una fecha en la cual se hace. ¿Y las estadísticas con respecto a esta campaña se detectan muchos casos? Cada vez más. Sí. En líneas generales, la diabetes está en aumento a nivel mundial. Las personas con diabetes que no lo saben que son diabéticos, están en aumento y la ceguera por diabetes está en aumento. O sea, evidentemente todo lo que hacemos todavía es poco. O sea, hay falta. Falta desde nuestro punto de vista profesional y de la conciencia de la población también. Bien. Falta porque está aumentando. Tenemos que llevar una vida más sana, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física. Exactamente. Muchos deportes, comida sana. Se puede, se puede. Nunca se le va a prohibir a ningún paciente ni la comida, ni la gaseosa, ni nada. Simplemente buscar el equilibrio. El equilibrio en lo cual entre la gimnasia, entre una dieta buena y no tan buena, evitar caer a esos niveles tan grandes. La obesidad infantil. Es increíble. Es increíble lo que aumentó en todo el mundo. Y bueno, ese es el primer paso hacia una diabetes el día de mañana. Exacto. Hoy vemos en primer, un segundo grado en una escuela chiquitos obesos. Y a los 40 son diabéticos. Tal cual. Entonces podemos solucionar ahí, no a los 40. Bien. Doc, un placer tenerte en el programa como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a ver quiénes son los ganadores de este cambio de look. A ver quién es él o la ganadora Luciana Iturre con el número 244. Es la ganadora de este cambio de look de corte y color. Y color, lo decimos bien. Gracias a Liliana Palacios. Todo este cambio de look te lo vas a hacer ahí en el salón de Lili, nuestra querida Liliana Palacios. Así que te tenés que comunicar con la producción de Teleimagen Codificada de Para Toda Mujer para que te pongas de acuerdo porque este voucher, este cambio de look es para vos. Llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana, ya en el mes de diciembre. Pasó volando el año, gente. Hasta el jueves próximo. Báilame, con ese cuerpo arrómpame, con tus manos siénteme. Báilame, yeah, yeah, con un besito mójame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame. Yeah, 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 yeah. Te compro una victoria, dime si lo modela, otro gol de Messi, tú eres mi Antonella. No es contigo, pues que sea con tu gemela, pero quiero una baby que sea de Venezuela. Mi tío, sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama, tú eres la que escoja, es Cancún o La Pajama. Si quieres, Fran.